La Perashat de la Semana, Perashat Shemot, cuenta cuando la hija del faraón ve la canastita en la que estaba Mosheva Beni, dice Batishlahi Tamatá, mandó a su sirvienta, o ella misma extendió la mano y tomó la canastita. Cuando lo abre, ve que era un bebé, todo, todo quiere decir bueno. Pero Rashi dice que se llenó toda la casa de luz, era algo increíble, y dice el Pazuk que se dio cuenta que es de los niños hebreos. ¿Cómo se dio cuenta que es hebreo? A lo mejor no era hebreo. Dice Rashi algo increíble, que se lo empezó a pasar a las mujeres egipcias para que lo amamanten, no quiso Mosheva Beni no amamantar a nadie, se dio cuenta que este niño es hebreo. Finalmente dice que llegó la hermana, Miriam, y le dijo yo tengo una mujer hebrea, si quieres, para que lo amamante. Así fue que le llamó a la mamá, que era Yohebel, y le dijo a la hija del faraón que ella lo puede amamantar. Pero vean qué increíble el Pazuk dice. Dice el Pazuk que ella le dijo a esta mujer hebrea que por favor tome al bebé y lo amamante. Pero dice algo increíble, y yo te voy a pagar. ¿Qué aprendemos de acá? Dice el Emek Davar algo increíble. Dice que la costumbre de los reyes es pagar por un servicio. No quieren nada gratuito. Hay que aprender de acá, una persona grande, una persona fina, es una persona que paga por un servicio y no quiere todo gratuito. Dice que la costumbre de los reyes es pagar por un servicio.